buenas dragoncitos y dragoncitas de mi reino aquí yo y sirenos dragones os traigo otro vídeo más y hoy estamos aquí en el century age of age que ya ha salido la segunda temporada la verdad que se ve guapísima esta temporada veamos a ver qué tal y ahora veremos lo que viene siendo pues el pase batalla todo lo nuevo que hay y demás así que gente vamos con el vídeo de hoy pero antes os quiero recordar que dejéis un buen me gusta al vídeo y así me recomienda más lo que viene siendo youtube y así crecer mucho más así que gente ahora sí que sí vamos con el vídeo bueno gente aquí está la temporada 2 el destino de los dragones por fin ha llegado el momento dragones mientras la primavera hace florecer la vida de nuevo la temporada 2 ha echado raíces en century con una clase de personaje basada en la naturaleza y un tesoro de contenido nuevo todos los detalles a continuación bien temporada 2 el destino de los dragones y hasta aquí y hay nueva clase de jinete la tejespina que ahora veremos nueva raza de dragón draco viña nuevo mapa elían caer se caen pase del dragón con dragones temáticos armas armaduras y mucho más la historia de desarrollo en 8 tomos clasificación bueno clasificatoria temporada vale la parte de clasificatoria la temporada 2 también incluirá cambios revolucionarios como eventos una revisión de los sistemas de aceleración campo de visión y freno una remodelación de la rabia el hud y mucho más además a los jugadores les alegrará saber que nos estamos inclinando por reintroducir una ruta de progresión global que se añadirá a la progresión estacional actualmente está en fase de producción y daremos más detalles en cuanto podamos como siempre confiamos en vuestros comentarios para ayudar tatatata vale muy bien nos está diciendo que además de esto nos traerán mucho más cambios en el century la verdad que eso mola bastante bueno vamos al pase de batalla vale pase del dragón y ya la primera skill vale para el dragón de trueno ya es que mirar como es que guapo madre mía las cosas bueno la skin de este dragón está muy guapo a ver veamos por aquí tenemos monedas gemas otra skin más este del nuevo dragón que la verdad es espectacular como se ve este es una skin vale de este dragón ahora veremos el real después del pase aquí otro dragón más este será el primero de todos el acechante creo que se llama un verde verde naturaleza toda la skin del del espectro un casco vamos aquí y bueno aquí tenemos un cetro que es de la nueva jinete aquí otra skin del dragón del culandero vale aquí hay un título aquí pues una capa vale y bueno más gemas más más todo bien en la semana 3 esta está esta 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 muy pero muy guapa esta la verdad está muy muy guapa porque viene siendo esta skin del dragón muy guapa aquí tenemos al espectro un verde bueno esta skin es muy básica pero se ve bien un verde veneno para ser el dragón de veneno de arc y bueno aquí tenemos pues más cosas gemas aquí la nueva jinete como podéis ver con el pelo parece una targaryen pero es una elfa por lo que se ve es una elfa por la oreja es una elfa aquí está otra skin de dragón nuevo otoñal guapísimo también está muy muy guapo pasa que le falta como medio cuerno el derecho pero bueno aquí otra skin del dragón de trueno verdecito y bueno aquí una espada más un poco más aquí hostia esta esta está muy guapo esta es del nuevo dragón mira a no es el espectro este es el espectro de verdad mirar qué guapada el espectro con esos cuernacos que tiene ese color verde está muy muy guapo y mira con la cola que tiene para ser la del dragón de veneno también está muy muy guapo guapísimo por cierto este juego es gratis este juego para quien no lo tiene nada ocupa poco y podéis descargarlo aquí otra nueva skin de de la nueva jinete aquí pues tiene bueno de reheno o de ciervo también venga otro dragón más otra skin de dragón que está muy guapo está guapo este y bueno un poquito más por aquí no sé aquí este sí que de nuevo mira el pedazo cuernacos en este este sí tiene unos cuernacos que madre mía este dragón está muy guapo también por lo que se ve en la naturaleza el demasiado celoso es madre mía aquí otra skin para el curandero vale verde verde oscuro aquí pues una skin del espectro que también está muy guapa está muy guapa cabecita rosa cuerpo con manchas azules negro muy guapo también y aquí otro título vale y luego ya los extras ya es que mira este es el de nuevo está guapísimo parece de fuego la verdad así parece de fuego está muy guapo este le el espectro guapísimo está guapísimo este es como aquel verde pero de color hila muy guapo la verdad aquí tenemos el acechante que también está muy muy guapo guapísimo y aquí ya este ni te cuento madre mía está muy muy guapo este también espectacular guapísimo guapísimo el pase batalla y ahora en clases vale podemos poner aquí a esta pongo aquí obtener clase no obtener clase para verla vale pues cuesta 20.000 monedas de hierro del juego 800 gemas se la puede tener gratis también nada más jugando y bueno aquí está tejespina los tejespina que viven en un bosque oculto a la civilización son guardianes curados de una forma elemental de dragones su composición se saca su se sauce y un sus símbolos con la naturaleza les permite convocar a las fuerzas mayores y ahí dice pues todos los ataques que tiene no tiene represalias a a dos mercedoras maulotre verde fortaleza verde muro zarza y humarera vale tiene esos cinco ataques y ya lo probaremos hoy por ejemplo voy a estar en la plataforma morada jugando a este juego vale estar ahí cuando veis este vídeo pues a un par de horas pues estaré ahí bueno y aquí pues bueno aquí hay en la tienda vale todo esto son de pago pero está no aquí se puede comprar o por gemas o por monedas también vale como puede ver esta es un de de esto y bueno gente esto es lo que voy a enseñar la temporada 2 en el century la verdad mola bastante y bueno gente si os ha gustado ya sabéis dejadme un me gusta favoritos suscribirte para más gente y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima gente chao chao chao